Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez No, Dios No, Dios, por favor, no No, no No Es impensable Que exista alguien capaz de... Primero que nada, un saludo Le voy a mandar un saludo a Pino Garrido Porque comentó el video de Tristana Y automáticamente expusiste Mi mejor pick para Jungla El video de hoy vamos a jugar con Serafin Jungla, ¿por qué? Porque la verdad es que estoy calzado, loco Piqueo hipercarris Intento carrilear el equipo al hombro Y me toca puro retardado mental Así que voy a sacar mi mejor pick en la jungla Voy a jugar el modo Ultra Instinto Prepárense para lo que se viera Bien Andalo año Aprovechá, comprate una coca, palomitas Porque esto es Es material Más 18 La música del Ultra Instinto Me siento poderoso Bien, vamos a jugar con Serafin Jungla No puedo dar ningún consejo Porque es mi pick O sea, no puedo revelar mis campeones Ya les mostré la poderosa Soraka Jungla No puedo seguir sacando Mis God Tier Jungla Te diría que limpia lento Pero si te digo eso Es para que justamente no la juegues Y no me interesa que la juegues Porque es mi pick Es mi pick Vamos a rir Usaré esto Tranquilazo Vamos a hacer el pase normal Voy a limpiar todo Ven a Saker por nosotros La Ariana mató Ariana ganándole un boli Ojo A las cosas que se ven En el más 18 Este es Wild Rift Como nunca lo viste Acá vos ves cochinadas Tenemos Dos AD Carries Dos Magos de Papel Y un Super Jungla Bien, vamos a quedar Vamos a hacer cositas Porque sufre bastante en la jungla Aunque es God Es God Tier Es el pick más roto En las Islas Tiki Tiki Sufre un poquito en la jungla Lo que pasa es que me la nerfearon Está bien, está bien No pasa nada Subieron para arriba la Cata Ojo Cata que se empieza a fedear No pasa nada Estoy con Serafin Jungla O sea, te puedo dar 10 kills de ventaja Cata que no me vas a ganar Mi equipo que me pinguea Ah, es claro Es que mi equipo no sabe Que mi poder despierta Cuando soy level 4 Yo soy level 4 Así que guarda Preparen la cámara Preparen Esto es historia pura Si ves a otro youtuber Jugando este pick después de mí Por favor reportalo Decirle Colmidios inventó Pa No le copies a Colmidios Ver acá Oh, mierda Fallaste perro Gente 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 Les pingueo Por favor Miren el mapa Por favor Miren el mapa Vamos Sigo, 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 sigo Sigo, sigo Sigo, sigo Por favor Botlin La concha su madre Bien, bien Tengo flash Vamos, vamos Aquí vamos Ojo Llega la bot Me levanta No pasa nada Bien Cúrame Cúrame Bien, bien, bien Se sigue Se sigue Se sigue Se sigue Dale Espectacular Seguimos 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 Pa Seguimos Pa Seguí Pa Seguí Si, si, si Te culti Te culti Ulti en la boquita Ay, buen flash Triple Y tres asistencias Para el mejor jungla Que has visto Nunca has visto Una Serafim jungla Bueno Papá Colmy Te la enseña Papá Papá Colmy Te la enseña Vamos a ver No sé Que coeluden Porque obviamente Limpiando la jungla Es muy buena Pero si le podemos Dar un extra de daño Para que limpie Mejor todavía El Lord se quiere Estar cortando Las bolas Hacerme un invade Amigo Encima Que te salga Tan mal Ay Dios No me quiero burlar Del Lord Pero es que Wey Wey Vos te lo buscas O sea Me agarras En modo ultra instinto Amigo Para que se meten Conmigo Si saben Como me pongo Para que me invaden Si saben Como soy Bien Vamos a hacer esto Rápido Vamos a meter acá Quiero cankear A la Ori ¿Cuánto habría nada? Voy 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 No tengo flash Me gustaría tener El Predic Lo agarra Lo estunea Empieza el daño Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Ponemos un guard Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Seguimos 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 Bien el ulti De serafin De serafin De escena Vamos mi ulti A los dos en la boquita Daño 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 El Yago Ahora limpio Ahora limpio Un poco Mejor Antes Limpiaba Bien Pero Ahora limpio Un poco Mejor Quiero el heraldo Por favor No Aquí es Vamos a ponernos Esto Para ver El partido Bien Se va La miércoles No Es dragón De fuego Sinceramente Prefiero el dragón Pero Voy por el heraldo Chicos Busco la plata Para fediarme Más rápido Y poder Estompear Bien Vamos Pasa nada Viene el boli Guarda Bloqueamos el target Con el heraldo Chicos Me salta Este mongólico Tiro flash Vamos Perdí el target Guarda Perdí el target Ahora la recupero Bien Estos mías Miteado Perro Espectacular Daño 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 Bien De bien ¿Quién Para quién? Para tu papá Scooby-Doo Papá Y el Pum 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 Bien Bien Chicos Bien Bien No se hicieron El dragón Todavía No Ya se lo hicieron Bien 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 Vamos a comprar Los cositas Lástima Sacrifico Un dragón De fuego Serafine Jungla Pa Los dragones De fuego No los necesito Boludo Me hizo tanto Daño Que el dragón De fuego Me baja El daño Bien Mataron Mataron Acoso Ojo Doble para Cata Uy 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 No la sigan Fedeando Por favor Oh Triple No Es muy buena Muy buena La Lux Muy buena La Lux Bien Me voy a llevar Botitas Y vamos a empezar Lo que sería El rabadón Necesitamos Sítem De escalados Obviamente Ya saben Por qué Porque limpia También la jungla Que necesita Un poco más De ayuda No le alcanza Con el poquito Que tiene Otra ulti Si se regala No creo que se regale Es una vine Eh No No se va a regalar Bien Me voy a hacer el blue A ver Que es lo que se cuece A ver Que es lo que se cuece Mis niños Están todo el medio Fiestonga al medio Fiestonga al medio Puedo ir Tiro la ulti La Lux Por lo cual Ya debe haber limpiado La Waves Estoy acá cerca Por las dudas La Waves Está muy pullada Mirá Acá está Lord Está subiendo Lord Está subiendo Lord Cata está acá Podemos pelear Peleamos 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 Pelea 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 Algo Algo Nada Puta madre Eh Voy para arriba Vamos a ayudar A tirar esta torre Tiramos esta torre Y voy a rotar Para arriba A ver si podemos Meter un ganqueito O algo Estoy yendo Mis niños Esperen La poderosa Serafín Jungla Llego Llego Ojo Tiramos escudito Acá Es muy buena Vamos Se sigue Se sigue Se sigue Se sigue Vamos Full torre Full torre Full torre Ojo Viene la cata Tengo la ult Ult en la boquita Daño 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 Muertísima La cata Seguimos Tengo flash Tengo flash Tengo flash La garro 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 Dios Doble para tu padre Serafín Me van a nerfear Me van a nerfear De lo roto que estoy 4-0-5 Dios mio Para que sean conscientes De lo horrible que es Un or Jungla Que le gano con Serafín Jungla Para que sean conscientes De que es un pick De mierda Or es para top Para top Soporte Capaz con sorte Pero para jungla Es horrible Otra kill Para la carta Me cago en la hueá Bien Tenemos Rabadon Mis niños Tenemos Rabadon Ojo No puedo ir Ya pasamos Los 2.100 Suscriptores Guarda Está creciendo Estamos creciendo De un poquito Está creciendo La banda 2.113 Para ser exactos En este preciso momento Y con este video Este video Lo tienen que compartir En todos lados En Facebook En Twitter En Instagram En Tito En todos lados Hay que llegar A los 3.000 subs Para que La verdad No se Pero bueno Bien Vamos a liberar esto Rápido Push 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 Vamos Dios Cómo limpia La jungla De rápido Qué impresionante Este Big Bull Está turbo roto Turbo broken Turbo broken Vamos 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 Que tengo que limpiar El medio Rápido Estoy llegando Hola Twitch Lo bueno es que Tipo Tiro la segunda habilidad Le doy escudo a Twitch Y que Twitch haga todo Y yo Farmeo asistencias Vamos Niños Por favor Focus Dragon Por favor No quiero Errores Seleccionamos acá El target Ojo Está pelando ahí Con Lulu Nada 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 Ojo Viene Or Tengo seleccionado No pasa nada No pasa nada La cabra de Or Esquivamos para el costado Me levanto No pasa nada Es mi tirado para mí Perro esto mío Sele viene la team fight Empieza team fight Vamos Vamos Focus vine Focus vine Focus vine Focus vine Tengo la ulti Salta la cata Le metemos ulti En la bojita Le cancelamos la ulti Titanio Que rico Viene bien Viene bien No no O sea No tiene puto sentido O sea No No La verdad que No Estoy roto Estoy roto Simplemente estoy roto Está Porque Ya me veo Ya me veo Los próximos videos De De Carapaja Y su banda Fiora Con el buff Está Turbo Brocken Bueno Colmillo te dice Que Serafín Jungla Es Turbo Brocken Vamos a comprar Vamos a hacernos El Orbe del Infinito Porque queremos Críticos ¿Por qué queremos Críticos? Porque nos sobra Daño Y queremos Más daño Todavía Vamos por los críticos Así que cuando Alguien Te haga un Clickbait No Que Fiora está Super rota Vos Decile Che Pa Jugate La Serafín Jungla De Colmillo A ver si Vamos Daño Daño No tengo el daño suficiente Nada 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 Sale Sale Nayor Ojo Se tira la cata Daño Porfa Bueno 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 Kill para tu padre El Predic El Predic Adelante Para que no se escape Pongamos carita Como siempre 608 Chicos 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 Nayor 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 Chicos Chicos Vamos a robar esto Si el Twitch baja Esto es Nayor Lo podemos hacer entre tres Con Twitch Lux Y lo podemos hacer Yo tengo escudos Lux tiene escudos O sea Pongo Pará 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 Amigo No 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 Está valor cerca No pasa nada Pasa que Si lo pingueo ahora Vámonos Vámonos Le voy a pinguear un rato Voy a comprar el Lord Del infinito Y vamos a venir Porque tenemos que aprovechar Pasa que Cata ya sale Voy a ver si podemos matar A alguien Y venir a hacer El Senator Urgentemente Vamos rápido Papapapapapapapapá Mirá 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 que limpia Mirá que bien que limpia Apenas pierdo vida En la jungla No Boludo Dios Dios ¿Por qué no les he traído Este video antes Ya sé Porque no quiero que todos Suban a Master Soy un egoísta Bien Tenemos El Orbe del infinito Por lo cual vamos a hacernos El Báculo del Vacío Último ítem El último ítem Sinceramente no sé qué hacer A ver, si tienen curación Moré la mamicón y ya está Ojo, se escapa Tengo la ulti Me meten en slow Qué hijos de la madre Vas a tirar una ulti en la boca Y los matamos a todos Tranquilos chicos Tranquilos Los curos, los curos, los curos Tranquilos Vamos a poner guard por todos lados Guarden, guarden Es que quiero hacer el nashor Podría intentarlo, boludo Bolly está arriba Último ítem Sinceramente no sé qué me voy a poner De verdad lo digo O sea Bien, bien, bien Estoy yendo Hola Vamos a hacerlo No tengo visión Ahí está, Lord Quiero hacerlo Me quiero meter un nashor ¿Sabes lo que debe ser El equipo enemigo Ahora, ¿no? Decía ¡Oh, manco de mierda! ¡Serafin Hook la te gana! Eh, tengo Flash Te salvo, te salvo, te salvo Flash, me tengo el escudo No, te la puedo creer Llegué a meter el escudo a la Lux Pero no fue suficiente Flashé para meterle el escudo a Lux Con la segunda Pero no fue suficiente para curarlo ¡Ojo! Mataron a Lux Chicos, chicos, chicos Para, para, para Para antecheciar, boludo Dos muertos, dos muertos Esto es nuestro Esto es Nayor, esto es Nayor Vengan, 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 vengan Vengan, 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 vengan Vengan, 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 vengan Nayor, 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 Nayor Bien, 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 ahí viene Viene, 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 viene Bien, bien, bien De bien Yo me imagino lo que debe ser El chat enemigo ahora mismo, boludo ¡Serafin Hook la se es un Nayor! ¡Hor de mierda! ¡Hook la te gana! Debe ser algo así, boludo Y esto es para padres Espectacular Bien, bien, bien Hacemos el coso Va a salir el Drago Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Vamos, 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 vamos Ya igual Sinceramente ese Drago No me interesa para nada Porque tengo el Nayor O sea, güey ¿Qué me estás contando? Estoy yendo Vamos Full daño 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 No, mierda Me ganaron el Spiggy Me ganaron el Smoke Me ganaron el Smoke Vamos Tengo el daño Tengo la ulti en la boquita Los dos Daño 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 Que me muero Me muero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada full daño, full daño, chicos, full daño, tienen 3 muertos full daño, hay quien que la agarre, que la agarre Lulu, vamos, tiren algo matala, llega, llega, llega la matas, la matas, la matas espectacular y esto es GG well played, serafín jungla, modo ultra instinto este no sé que esperas para suscribirte al canal, darle like y compartir ya demostré que yo carreo yo carreo, piqueo lo que si hay carreo, así que nada este es el día de hoy yo me despido, me doy cuenta que estoy hiper mega roto, no tiene sentido esto, así que me despido, chau, chau, chau chau, 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 chau haré que salgamos de esto este es el día de hoy, jencio, chau, 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 chau chau, 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 chau chau, chau chau, 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 chau chau, ch